Música Bien, estamos de vuelta señores ya con lo que es la parte final de nuestro espacio Los Guruses por este día. Vamos de inmediato con la sexteta para complementar lo que es los pronósticos de hoy martes por la noche. De inmediato nos vamos con la sexteta. Recordarle a la gente que con solo mantener tu pago al día, acomoda tu vida con EDST y gana licuadoras, microondas, abanicos, home theaters, laptops, tablets, fines de semana, órdenes de compra, motocicletas y lo más atractivo. Un carro Nissan Versa 2019. Ahí tenemos la sexteta. Gracias, Rafaelito, por las imágenes. Portland a ganar en la NBA. Oklahoma también a más. Los Guerreros de Golden State a ganar. Houston a ganar. North Carolina en el baloncesto colegial. Y Arizona en el hockey. Seguimos con la cuarteta. Nos vamos con la mesa de esta noche. Todos en el 4-4-4-4 Portland a ganar. Arizona también a ganar. North Carolina nos vamos con ellos a ganar. Y a más, Oklahoma City Thunders. Seguimos con más. Y la tripleta ganadora para este día. Arizona NHL. North Carolina nos vamos con ellos a ganar. Y Oklahoma a más en la NBA. Sigo con más. Me voy con el palecillo. El pale, ganador para esta noche. Los Guerreros de Golden State a ganar. Y Houston, NBA a más. Es lo que tenemos para hoy. Nuestro directo, el que no debe fallar, ese va a pagar la cena de esta noche. Los Pataneros, los Blazers de Portland a cubrir su línea de 5 y medio ante los Grizzlies de Memphis. La dama de los Gurus es elegida por Rafael Félix. Es Carolina en la NHL. Carolina a ganar es la dama de oro. Según el príncipe de príncipes, don Rafael Félix. Señores, hemos concluido ya la entrega de este día. Agradeciendo a todos los que están ahí en las redes sociales. A todos los que están también frente a su televisor. Para nosotros es más que un placer, un honor servirles cada día. A la vez la invito. Así que manténgase por ahí para mañana. A la misma hora, por el mismo espacio. 4.30 de la tarde. No entrega más de lo que serán los Guruses de Pío Deportes. 2.30 de la tarde.